...de las tendencias en temas de comunicación. Es un gusto para la Comisión Organizadora de las Jornadas Académicas FACSO 2024 contar con su presencia el día de hoy. Bueno, vamos a hacer una presentación, una introducción, mejor dicho, de la presentación que vamos a recibir en este momento. El tema que va a ser abordado ya por nombre de roteros de la comunicación o periodismo en tiempos de inseguridad. Es un gran gusto tener a nuestros dos invitados el día de hoy, en nombre de las autoridades de la Facultad, les damos la más cordial de las bienvenidas, esperamos puedan sentirse a gusto en esta su casa. Es un gusto presentar a María Belén Arroyo, ella es periodista especializada en política y crimen organizado, es editora de la revista FACSO y fundadora del portal Código Hidrio. Ha trabajado en periódicos como El Comercio y El Universo, fue recogida en el segundo taller de la Fundación para el Periodismo Iberoamericano, Gabriel García Márquez y finalista del premio de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colpin, en el año 2018. Confundó el portal Código Hidrio y es coautora del libro Reyes. A continuación vamos a presentar a nuestro segundo invitado, él es Arturo Pérez, él tiene 30 años de experiencia en periodismo, tiene una especialización en periodismo de investigación, crimen organizado, corrupción y medio ambiente, destacándose en trabajos como en su libro El Juego del Camarón, en el que aborda la forma en que el servicio secreto infiltró a las FARC en Ecuador desde el año 2002. Y en el libro de Reyes, junto con su esposa, la periodista María Belén Arroyo, en el que se aborda el secuestro y el asesinato de tres trabajadores de diario El Comercio, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Su trayectoria le ha permitido colaborar en importantes diarios internacionales, como Washington Post, The New York Times, The New York Times, The New York Times, y es el merecedor de premios nacionales e internacionales, como el recibido por la Mejor Investigación de Latinoamérica, del U.P. Y.S. TILAC, premio Fulitzer por la Investigación de los Panama Papers, es fundador y director del Total de Investigación Código Médico, además es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y de Conectas. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida a nuestros dos expositores el día de hoy. Muchas suerte. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Quería decir, si es que podríamos, por favor, pasar el video que también te envíe. Para empezar por eso, por favor. Gracias. 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 Son las 12 y 15 minutos de la tarde de este jueves 22 de febrero del 2018. Nos encontramos en San Lorenzo, en el centro de la ciudad fronteriza con el departamento colombiano de Nariño. A mí se nos pasa el comando de la Policía Nacional. Gracias. 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 O sea, el tema es gravísimo lo que ocurrió en ese caso. Ya vimos cómo se fue configurando todo el manejo negligente del Estado, pero también, como digo, esta impasividad de la sociedad a no pedir y a no exigir cuentas a sus gobernantes. La rendición de cuentas, la transparencia es fundamental, sobre todo para entender esto porque ahora sí me voy a este tema porque, y perdónenme que me ponga de pie, porque realmente cuando ocurre el secuestro y posterior asesinato, vivimos una crisis en el 2018, ustedes recordarán, inseguridad. La primera que nos abre los ojos a lo que hoy estamos viviendo. Se dispara toda esa crisis después del estallido en el cuartel de San Lorenzo y el autor es Yoacho y la disidencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se peleaban realmente porque se les cogieron la merca, los policías. Eso es lo que pasó. Fíjense, la policía y toda la gente que custodiaba esa zona, nadie se topaba, la fiesta estaba en paz, no había problemas en esa zona, la droga circula y circulaba libremente. Y hay ese problema cuando al huacho se le meten en una caleta y se le roban plata, se le roban como 3 o 4 millones de dólares. Entonces, eso detona la ira de este huacho porque esta gente que está en nómina, ¿no es cierto?, de las organizaciones criminales, lo que hace es empezar a cobrar cuentas y a reaccionar. Y ahí es que empiezan los equipos periodísticos a llegar a la zona para dar cuenta de lo que pasa, para saber qué pasó. O sea, es la primera vez que un coche bomba estalla en un cuartel policial en Esmeraldas. Pues ese estallido es lo que, las secuelas de ese estallido creo yo, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y no nos dimos cuenta, y los gobiernos no hicieron nada, no se dieron cuenta de los problemas que esto sacó a la luz, ahora se multiplicaron porque hubo un silencio, hubo una inacción, yo no sé si premeditada, de actores vinculados a estas organizaciones criminales, que tienen esa habilidad de reciclarse, ¿no es cierto?, en todos los gobiernos. Entonces, la tesis del abandono de la frontera no es un abandono, es que es una estrategia, es una estrategia que las fronteras estén abandonadas, porque por ahí pasa la droga, pasan las armas, pasan los químicos, pasa de todo. Entonces, es como un poco, no sé, absurdo pensar que las autoridades no tomen acción y no se organizen con las comunidades para retomar el control real de esas zonas que, en el caso de la frontera norte, está atada a la economía de la hoja de coca hace más de cuatro décadas, cinco décadas, diría yo. Entonces, por eso digo, creo que no es un olvido, y esto estoy citando a un padre, a un cura, que es uno de los que más conoce de este fenómeno en Esmeraldas, y él me compartió esto, diciéndome, no, no, es que yo no creo que sea un olvido, no es el olvido de la frontera, aquí hay algo muy premeditado, ¿por qué no se dan políticas sociales, servicios, educación?, ¿por qué está totalmente abandonada? Pues bueno, entonces, vuelvo a esto, porque me parece que es muy importante, como digo, este es el antecedente, este es el campanazo que nos dice algo grave está pasando en el país, y sin embargo, bueno, se volvió una cobertura más, porque la frontera siempre está abandonada para los medios de comunicación, los sectores marginales no son noticias, sino solamente cuando son crónica roja, cuando hay una matanza, cuando hay algún hecho así violento, ahí son importantes para las coberturas, y en general, claro, estamos en un momento en que los medios de comunicación, la transición, la crisis de los medios hacia lo digital, puso en una precarización a los medios, y cada vez la cobertura se volvió mucho más esporádica en las zonas de frontera, es un tema ideal, el caldo de cultivo para que la gobernanza criminal tome control de esas zonas, y ahora ya tome control de varias provincias del país, y no estoy alarmando, es real, no están solamente en la frontera, están en los ríos, están en Bolívar, están en Sucumbíos, están en Zamora, están en El Oro, están en Guayas, o sea, si uno mapea, la incidencia del crimen organizado y de las bandas en Ecuador, están en 20 provincias, incluida Galápagos, por cierto, ¿no? Incluida Galápagos, en ese círculo. Entonces, o en ese circuito, creo que volver a este caso es importante, ¿por qué? Porque primero hay dos temas, los medios van, los periodistas van, cubren lo que estaba ocurriendo en Esmeraldas, y hay un equipo periodístico que es muy acucioso, yo trabajaba con Javier Ortega, yo para esa época, esto ocurre el, a ver, el 28, el estallido del coche bomba ocurre el 28 de enero, y yo el 28 de enero es mi último día en el comercio como editor general. En ese momento, la última decisión que yo tomo, porque era un día domingo, es, escuchamos la noticia del estallido, y la noticia era, vaya a ocurrir, Javier, ¿estás aquí? Javier estaba de turno, se va con el paul y el chofer, el segarrita, los tres, vayan para allá. O sea, se fueron inmediatamente y así que empezó, y yo ya, desde ese momento, había renunciado, era mi último día en el comercio, me fui, y entonces, después empezamos, yo empecé a ver los toros de lejos, porque trabajé como 18 años en el comercio, y empezaron a desarrollarse los hechos, y era impresionante cómo la cobertura de los medios, ya daba cuenta de, ahí murió una patrulla de la Armada, fueron emboscados en mataje, siete militares murieron, hubo en total diez víctimas de esta organización, de esta disidencia de las FARC. Entonces, lo que evolucionó en ese momento, nos puso frente a un escenario que no habíamos vivido antes, perdón por el, no, no haberle bajado el volumen, pero, entonces, es interesante cómo, en este momento, lo que se visualiza es que los equipos llegan y no saben a dónde llegan, no saben en qué territorio están, ¿por qué?, porque no saben lo perforado y lo controlado que estaba todo ese territorio por el narcotráfico, donde hay propiedades, donde hay barcos, donde, o sea, lo que va constatando el equipo periodístico del comercio, si es que, les recomiendo, es muy interesante ver cómo ellos hacen un recorrido y empiezan a hacer una cobertura sistemática durante varias semanas y van mapeando, mapeando, ¿qué pasa en Limones?, ¿qué pasa en Atacames?, y se van despertando y van evidenciando el nivel de penetración del narcotráfico en el Ecuador, hacienda Sinaloa, los mexicanos llegando en yates a zonas donde solamente hay barcos de pescadores, ahí estaba el narco, ya es territorio narco, entonces, se metieron a la boca del lobo, sí, se metieron a la boca del lobo, no sólo ellos, sino el resto de equipos periodísticos y cómo se metieron sin ningún protocolo de seguridad, no tenían información de la gravedad y de cómo había evolucionado el riesgo para los periodistas y para las coberturas, ese es un tema fundamental, pero lo más trágico, o no sé, no sé cómo llamarlo, es que, fíjese, en ese momento ocurre y se evidencia que no tienen protocolos de seguridad y que por eso también, el protocolo es como hacer un análisis de inteligencia de dónde me voy a ir a meter, entonces, yo para ir a hacer una cobertura de riesgo, antes de ir, lo más importante es el trabajo previo, es decir, levantar información sobre a dónde voy a llegar y cómo me van a sacar, si es que llega algún armado, si es que llega algún peligro, yo ya sé exactamente qué hacer, es más, yo tengo un protocolo de seguridad que armamos con María Belén para hacer el libro Rehenes, para hacer la investigación que luego de que ocurrió el asesinato del equipo periodístico, nosotros entramos a hacer esa investigación durante 10 meses para tratar de entender lo que pasó, por qué pasó, los errores fueron premeditados o no de los gobiernos de Ecuador y Colombia, entonces, todo iba sucediendo muy vertiginosamente, pero es interesante mostrar cómo, recordarán ustedes que un tema muy sensible, pero que me parece que hay que hablarlo, es que prácticamente la mayoría de medios no hizo ninguna investigación seria sobre lo que pasó, o sea, mientras ocurrió el secuestro era noticias, 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 y en el caso del comercio lo que ocurrió es que lastimosamente había una división entre los periodistas y los dueños del medio, que no querían que se profundice en nada, que no querían que se le tope al gobierno, que no, porque, porque, ¿saben?, hay una situación, hay una crisis económica, los medios necesitan sobrevivir, y esa era la prioridad, y había un acuerdo tácito de no hacerle daño al gobierno, algunos medios se salieron de esa lógica y sí entraron fuerte en el tema, yo destaco ahí el trabajo que sí, que hicieron algunos, no quiero dar nombres, pero sí hubo medios que entraron, pero buena parte de los medios, ya digo, por las circunstancias económicas y por ciertas situaciones también políticas, no hicieron investigación de lo que ocurría y no denunciaban los problemas que tenían los familiares para saber y conocer lo que pasaba con los tres miembros del equipo periodístico en la zona. Luego, entonces, lo que pasó es que cuando hicimos nosotros, lo que decidimos es, con María Belén, tomamos una decisión porque los familiares de los secuestrados, una vez que ya hubo el desenlace de la muerte, se acercaron a nosotros y nos dijeron, vean, necesitamos que nos ayuden a levantar información, a hacer alguna investigación, porque no vemos que haya ningún interés, no es cierto, sobre este tema, pero hay que ver si es que se puede trabajar, se puede hacer algo, en fin. Luego decidimos entrar en esa investigación y lo que encontramos con María Belén, ahí tuvimos dos cosas importantes, que era, o sea, y aquí lo que aplicamos es hipótesis, método, no es cierto, que es básicamente lo importante, la hipótesis central de nuestro trabajo era que la fuimos configurando luego de levantar mucha información, la tesis oficial era que el FOS secuestró a los periodistas imprudentes, que se metieron en mataje, a hacer cosas que no debían, o sea, a reportar, a informar, esa era la tesis oficial, generalizada y también incluida la Fiscalía, era la tesis de que los periodistas fueron imprudentes y por lo tanto, un poco más, y se merecían lo que les ocurrió, o sea, es una barbaridad. En realidad, esa era la tesis que ellos mantenían, mantenía y como la información no fluía, pudimos acceder nosotros a datos de gente involucrada, de los dos sitios que nos permitían esbozar una primera hipótesis, porque trazamos varias hipótesis para, y cada hipótesis realmente se convirtió en un capítulo del libro, tiene 12 capítulos del libro más o menos, y la principal hipótesis era que el equipo periodístico murió ejecutado en medio de operaciones militares y policiales que realizaban Colombia y Ecuador, mientras habían anunciado públicamente que no iban a hacer operaciones que ponían en riesgo la vida de los secuestrados. Es decir, lo típico, ¿no? La versión oficial, pero por abajo haces otras cosas. Le dices a la gente para contentarle que sí, que están negociando, que van a liberarles y que no van a hacer ninguna operación, que pongan en riesgo. Hicieron operaciones y esto fue corroborado, nosotros pudimos corroborar esto con ocho fuentes, documentales y testimoniales, con un alto oficial que presenció cómo los dejaron entrar, además, otro de los temas es cómo dejaron entrar policías colombianos por Carchi, unos equipos entraron por Carchi al Ecuador, para desde el lado ecuatoriano en Mataje empezar a barrer la zona y buscarles en el lado colombiano al guacho, al equipo que tenía, que cuidaba esta disidencia y a los secuestrados. Entonces, eso fue como, y eso fue corroborado, esa es la tesis central. Luego lo otro de que ellos no fueron a entrevistar al guacho, ellos estaban haciendo una cobertura normal, periodística, porque una semana antes una patrulla militar había sido emboscada, como decía hace un momento, y había siete muertos. Entonces, y así fuimos caminando en esa investigación, el método, el aplicar un método que nos permita tomar distancia de esa investigación, ¿por qué? Porque evidentemente eran nuestros amigos, o sea, Javier, Efraín y Paúl eran nuestros amigos, yo les conocía, y esa fue realmente la decisión más importante antes de entrar en el proyecto que tomamos con María Belén, para precisamente saber si es que podíamos ser objetivos en el método, porque somos sujetos y somos subjetivos, pero el método es el que nos ayuda como a caminar sólidamente y encontrar pruebas en la contrastación, documentales, testimoniales, para precisamente alejarnos de este sesgo, ¿no?, que tenemos natural. Entonces, fue una prueba interesante que logramos hacer, porque el libro finalmente tiene cientos de fuentes que pudimos corroborar con documentos, accedimos al proceso, aquí, en Colombia, nos desplazamos a la frontera, no solamente a la frontera ecuatoriana, sino al lado colombiano, en la zona de Nariño, pudimos tener testimonios de disidentes que nos dijeron qué era lo que pasaba del otro lado, ¿no es cierto?, ¿por qué?, ¿por qué estaban tan asediados?, ¿por qué se movían todo el tiempo? Es decir, esta tesis de las operaciones durante el secuestro, es un hilo conductor del libro que nos permite evidenciar el doble discurso del gobierno, y eso está aprobado, creo que, sólidamente en esa investigación. Pero bueno, yo para cerrar esta parte de mi presentación y darle paso a María Belén, creo que es importante también ver cómo el… claro, o sea, después de eso, después de este lamentable episodio, acontecimiento realmente, lo que ocurrió es que se acabaron las coberturas de medios en la frontera, son súper esporádicos, o sea, se agravó la situación de cobertura, y claro, eso le conviene, efectivamente, a esta gobernanza criminal manifestada en diferentes grupos, disidentes, ya ven cómo se están tejiendo una serie de alianzas, ¿no?, o sea, la dinámica que está cobrando el crimen organizado en Ecuador y en Latinoamérica es una dinámica nunca antes vista, porque vemos que hay organizaciones que mutan rápidamente y que se alían con actores como las disidencias, las bandas locales, los lobos, los choleros, en ciertos sitios se alían con las disidencias de las FARC en la frontera, en otros, los lobos, y estos a su vez con otras organizaciones, ya no solamente en temas de narcotráfico, sino en minería ilegal, que se volvió el método ideal para lavar la plata de la droga, porque una vez que el oro se convierte en un lingote, ya no es ilegal, uno puede andar con lingotes, con joyas, y ha habido casos en que han detenido a personas con cantidad de joyas, anillos, que se van a subir en un avión y no los pueden detener. Entonces, fíjense cómo se fueron encadenando los fenómenos, y esto lo que hizo es mostrarnos además una desconexión absoluta entre los sistemas de inteligencia policial, militar, cero coordinación entre policía y militares, cero papel de conexión con los gobiernos locales, la sociedad civil, las comunidades están viviendo su propia tragedia en la frontera, entonces todo está desconectado, todo está disperso, ese es el terreno en el que el crimen organizado o desorganizado crece, echa raíces, por así decirlo. Entonces, me parece que esa es la importancia de este caso, que es como un laboratorio, que como digo, es el preludio de, frente a lo que no se hizo nada, frente a todas las fallas que hubo en el manejo de la seguridad, a cómo los policías chateaban con el huacho, o sea, uno de los mayores, un mayor que estaba en el comando de la policía, esto es como, se pasaba chateando de pana, de amigo, metástasis, metástasis, ahorita estamos viviendo metástasis, pero la vivimos ya en el 2018, y ya se evidenció eso, entraron políticos, entraron policías, entraron militares, todas las autoridades, o sea, esto, por eso decía yo hace un momento, y disculpen que estaba un poco indignado, pero realmente indigna. Ver que estamos como metidos en este círculo vicioso y no vamos más allá y no aprendemos, y no tenemos la capacidad de resiliencia para salir adelante de estas crisis, y sobre todo me parece que ahí lo importante es la consecuencia que tuvo esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó al país, hizo una investigación, recogió los hallazgos de nuestro libro y lo incluyó en el informe de la Comisión, esto de que los gobiernos hicieron operaciones, aunque no podían hacerlas, dijeron que no iban a hacerlas, un sinnúmero de cosas, le llamaron la atención y los gobiernos no han hecho nada como de la Comisión, es decir, se vio una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y mucho más con este dato que les comenté, de que la Corte Constitucional dijo que tenían en reserva algo que no tenía reserva, esto de la negociación del secuestro. Así es que esto nos mete en un escenario, y ahí quiero cerrar yo con mi presentación, que estamos viviendo ahora y lo que vino en la pandemia, llega la pandemia, 2018, se dan las alertas, hay la crisis, el narcotráfico está aquí señores, está aquí, está aquí, está en la frontera regada, ya tienen control territorial, ya tienen control de las rutas, las instituciones están permeadas, están contaminadas, el Estado no hizo nada, tampoco la sociedad civil, como decía hace un momento, y en medio de este silencio, lo único que cabe es que todo empiece a regarse en el resto del país, si no se regó antes. Esto es como, nos vamos dando cuenta de algo, pero no sabemos si es que hace cuánto tiempo mismo empezó, porque no habíamos pisado esos territorios. Entonces, ya nos llega la pandemia y eso sí desata todas las plagas. Con la pandemia se profundiza la pobreza en las zonas marginales, en los barrios marginales de Guayaquil, de Manaví, de Esmeraldas, hay una pauperización tenaz y ahí es cuando precisamente había entrado muchísimas drogas, cientos de toneladas, porque Ecuador ya se volvió el país de paso y de distribución y plataforma de lanzamiento de cocaína, no solamente hacia Estados Unidos, sino sobre todo a Europa, eso es lo que es capitalizado por los albaneses. Y entonces ocurre este fenómeno de, fíjense, se conjugan todos estos fenómenos que son atomización de las bandas, para dar más servicio a la gran demanda de los carteles mexicanos y los albaneses. Eso se explica por qué llegamos a tener como 45 bandas, pues o sea, es un tema de empleo, es un tema de, oye, no tengo nada más que hacer, me vas a pagar y eso son, y es la gente a la que recluta, adolescentes, niños, jóvenes, son parte de esas organizaciones en los barrios marginales, controlados por esas organizaciones y por esos grupos. Entonces viene la atomización, la droga que estaba encaletada, que no podía salir después de la pandemia, en diferentes zonas del país, hablo de Santo Domingo, de Los Ríos, de Sucumbíos, de Manaví, de Guayas, donde hay grandes zonas de acopio. Ustedes vieron esa captura de 22 toneladas de cocaína que hubo en una hacienda hace más o menos un mes. Es impresionante, 22 toneladas de cocaína. Así se están almacenando y hay mucho más. Hay bodegas con capacidad mucho más grande. Y eso es lo que pasó. Imagínense, después de la pandemia, encaletadas cientos de toneladas de cocaína en diferentes zonas del país. ¿Quién iba a sacar? Llega el empleo. Llega el empleo para la gente que no tiene empleo. Y eso se dispara y empieza la criminalidad. Necesitan más armas, tienen la plata de la coca. Y empezamos a vivir un vértigo criminal y por eso se dispara desde el 2020 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2019-2018 era de 17, 18, 20 por cada 100.000 habitantes. Y el año pasado llegó a 45, la tasa más alta de Latinoamérica. Pero esto ocurrió vertiginosamente y es lo que más llama la atención. Y sobre eso es precisamente una vez que rápidamente les puse en este escenario de lo que vivimos. Ahí le doy paso a María Belén para que ella pueda explicarnos lo que estamos pasando y todas las dinámicas que estamos viviendo en la actualidad. Y claro, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo enfrentar este fenómeno? Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Los dos nos formamos en estas aulas. Salimos hace 31 años de aquí y cuando nosotros estábamos estudiando en la Facultad de Comunicación Social, se oía como noticias lejanas de un tal Pablo Escobar. Y decíamos, eso está bien lejos, eso está al otro lado de la frontera. Esa es una realidad que no nos compete y no nos impacta. Pues fíjense, han pasado estos 30 años y en el Ecuador ha habido dos personajes con características similares a Pablo Escobar. En tema de la magnitud de su actividad vinculada con el narcotráfico. Y me refiero a Gerald, que es un señor que empezó como lanchero de Manaví, llevando la droga por el mar. Y después entendió todo el circuito de la narcoactividad y llegó a comandar un grupo especializado en ella. Y me refiero al gato Farfán, que es un personaje posterior en el tiempo, después de Gerald, más joven, tiene 42 años, que empezó como una persona que cocinaba en estos procesos para transformar la hoja de coca, primero en pasta base y después del clorhidrato de cocaína. En las cocinas artesanales es como se produce el primer procesamiento, si quieren el más básico, de la hoja de coca, para convertirlo en pasta base. Gato Farfán después llega a entender todo el proceso, toda la cadena y otra vez organiza una estructura tan integrada y tan articulada con mercados internacionales que finalmente lo que pasa es que llega a tener tantos bienes que se da el lujo de tener unos jaguares en cautiverio en San Vicente, Manaví. Los dos no están en Ecuador y fueron detenidos en Colombia y ahora están en Estados Unidos. Ese es el debate de la extradición que algunos le van a dar un tinte ideológico. Yo espero no incomodarles, pero les voy a decir con la mayor honestidad lo que creo y por qué he priorizado en medio de una situación de trabajo venir acá, porque creo y me pregunto sinceramente si nos hemos hecho la autocrítica de qué periodistas estamos formando aquí, en la central, para reportar y dar cuenta de la realidad que estamos viviendo. Entonces, esa sería la introducción. Hagamos este ejercicio. México tiene 128 millones de habitantes, Ecuador tiene 18, México tiene 4 carteles, Ecuador tiene 22 agrupaciones declaradas narcoterroristas y pueden ser más, esas son las que están declaradas en el decreto 111 del 9 de enero. Para tener contextos, Ecuador produce cada año lo que llaman producto interno bruto, 100 mil millones de dólares. Más, menos, dicen estudios de la Unión de las Naciones Unidas, 4 o 5 puntos del PIB se mueven anualmente en lavado de activos, se lava. ¿Qué es un punto del PIB? Mil millones de dólares al año. 5 puntos del PIB, 5 mil millones de dólares al año. ¿Pero qué nos dicen estos estudios? Estiman que las economías criminales mueven 10 puntos del PIB. Vemos de cifras, 10 mil millones de dólares. Cada punto del PIB representa 50 mil puestos de trabajo. Hagamos la operación. 50 mil puestos de trabajo. Esto más o menos quiere decir que medio millón de ecuatorianos están inmersos en diferentes facetas de las economías criminales. Lo sepan o no. Yo puedo trabajar en una empresa y no sé si es de lavado. Si yo acaso que tengo inteligencia financiera para decir, me contratan pero he estado en una empresa que lava. Ese es el contexto que estamos viviendo en este momento y yo no sé si todos somos conscientes de que estamos formando periodistas para trabajar en una realidad más desafiante cada vez. Por eso me parece crucial estar con profesores, con académicos que hacen investigación, que hacen reflexión y que impulsan a los estudiantes a tener todas las herramientas para trabajar en este contexto absolutamente riesgoso, desafiante, amenazante, pero también a esta generación nos ha correspondido este desafío. Debe ser por algo. La pregunta es si estamos preparados. Yo como no sé mover estas cositas, disculpe, si tengo el problema que no camino y masco chicle al mismo tiempo. Ya. La pregunta es esta. en este momento estamos frente a la necesidad de formar periodistas que conozcan mínimo el inglés. Por eso les pedí disculpas antes de iniciar la exposición. Voy a decir una herejía. ¿Cuál es el nivel de inglés que estamos dando aquí? ¿Qué nivel estamos formando? Cuando hay periodistas que se pueden comunicar, hablar, escribir un paper. ¿Por qué? Porque el crimen es transnacional. Los delitos no se ejecutan en español. Las mafias de los Balcanes hablan en serbio, hablan en croata. ¿Sabemos eso? No sabemos. Pero si tenemos un mínimo nivel de inglés podemos interactuar con colegas. Con colegas que están maspeando en Europa del este, estos fenómenos y que nos llaman y nos dicen, me encontré un varón de la droga en Serbia. Y este varón de la droga, ni sabes, por la aplicación Sky, porque le encontraron y desclasificaron sus conversaciones, habla de cómo contratan sicarios para matar un señor en Guayaquil. ¿Cómo se llama el señor? Milán Milovac. Pero ¿cómo se llamaba el señor en Guayaquil? Marco Patricio Markovic. ¿Por qué? Porque en Ecuador las instituciones son permeables, que cualquiera va y se compra la cédula de identidad y se pone que es ecuatoriano. Pero el señor era perseguido por Interpol y llegó, después de 2010, a acogerse a Guayaquil como un empresario próspero y lo que pasa es que era un varón de la mafia. Aquí está la investigación en castellano, en inglés y en serbio. Trabajamos con una colega, Yelena Zorik. Nos entendimos en un inglés bien intermedio, porque es el segundo idioma de las dos. La pregunta para ustedes, ¿quién ha exigido que los estudiantes sepan inglés? ¿Quién les manda a leer en inglés y les exige que se expresen en ese idioma? Porque de lo contrario no están preparados para entender un fenómeno transnacional. Y eso por no decirles quién ya está inmerso en el aprendizaje del chino, que es lo que se viene, quién ya tiene nociones de ruso. Este mapeo, este ejercicio, nos pone a nosotros en la disyuntiva de entender que el periodista no solo tiene que tener conocimientos mínimos para el entendimiento de la realidad, que es un PIB. Si alguien de ustedes les llama a sus alumnos y les dice cuánto es el PIB del Ecuador, ¿les va a decir alguien? Cuando les pedía disculpas por decir herejías, es porque creo que es importante desideologizar y despolitizar el análisis para entender complejos fenómenos que no pasan necesariamente por convicciones políticas, simplemente penetran donde pueden. Y los colegas que van a trabajar reportando esos hechos, van a exponer su vida si no están preparados. Van a ir a un terreno donde van a hacer carne de cañón, como nos contó Arturo, les pasó a los colegas del comercio. Nuestra campaña, por ser la generación que antecedió a estos colegas que fallecieron, es que se entienda que el periodista debe tener nuevas habilidades y nuevas capacidades plásticas, que sigan evolucionando en el tiempo, porque el crimen organizado evoluciona mucho más rápido. Y la capacidad de comprensión, de crítica, de análisis, de autocrítica, permanente de reflexión, debe ser uno de los atributos del periodista que sale de aquí. Y no necesariamente el periodista va a salir a ser contratado por un medio. Tengamos claro, los medios tradicionales están en su declive. Los grandes medios digitales han sido cuestionados por su ilegitimidad ante la sociedad, por sus mecanismos oscuros y turbios de financiamiento, en connivencia con fuentes, pero con fuentes de dudosa reputación además. Me pregunto si aquí están formando periodistas con capacidad de ser gestores de proyectos de investigación, de generar proyectos para decir, voy a mapear esto y voy a concursar por fondos limpiamente en un proyecto con otros colegas, a ver quién gana. El mejor proyecto se lleva el financiamiento. ¿Ese es el futuro del periodista? Ya, no, no el futuro. Ese es el panorama en lo inmediato para el periodista que salga de aquí. Más que seguro no se va a ir a un medio. Los medios ya no están contratando gente. Los medios están en una batalla por sobrevivir, buscando precisamente esa legitimidad ante la sociedad que hoy pide influencers, la gente que le cuenta cosas espectaculares, pero falsas. Es en ese trabajo, en ese campo minado, que nos toca trabajar a los periodistas y me preocupa porque el escenario va a ser peor cuando los colegas que salgan de estas aulas lleguen sin armas a enfrentar la realidad. Les mostraba esto como un ejemplo de una experticia. ¿Quién conoce cómo mapear situaciones de economías criminales? Ya son especialidades, ya es hablar a otro nivel, pero hay que aprender en el camino. ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo con los sesgos del imperialismo, discúlpenme, no voy a poder enfrentar esto. Esas categorías, si hay que dejar ya para entender esto. Y porque, ojo, por más que no decidan cubrir crimen organizado, yo les confieso, yo no decidí cubrir crimen organizado. Yo cubría política. Yo cubrí política desde que llegué a Vistazo en enero del 2005, pero unos pocos años más tarde, no es que llegué por accidente. Los hechos me llevaron a entender que había una relación entre crimen organizado y política, y no estoy hablando de la revolución ciudadana. Se acaba de demostrar a inicios de este año que el gobierno de Lazo estuvo penetrado por un miembro del cartel de la mafia albanesa, un señor de Iritangica, que traía cuatro toneladas de cocaína de Colombia y después articulaba el envío hacia otros países. Para quienes no sepan, el señor este albanés de Iritangica era súper amigo de un tal Rubén Chérez, un señor tenista y bien amigo del cuñado del expresidente Lazo. Con eso les digo, el crimen organizado ha penetrado y ha permeado las esferas de la política. Ningún periodista puede estar ignorando esta realidad porque está ahí y solo va a aumentar, solo va a agravar. Entonces, el desafío es así de grande. Un poco lo que les comenté, para hacerles muy breve esta experiencia de investigación, vuelvo a lo que decía Arturo, ninguna de estos temas, de estas reporterías, es posible si no se tiene una hipótesis de trabajo. La hipótesis que construimos con la colega de Serbia, es que el señor llegó evadiendo todos los controles migratorios, aprovechándose de esta posibilidad que había de venir como inversionista sin visa, alegando ser una persona de muchos recursos y que adquirió una falsa identidad para vivir en Guayaquil, hasta que le traicionó al líder del cartel en Serbia, es un señor bien importante en Serbia, porque se dio cuenta que podía comprar la droga directamente en Colombia y se, como quien dice, se independizó de la estructura serbia y él hizo su negocio aparte, le descubrieron la traición, le mandaron a matar, pero eso sí es medio novelesco. Le mandan a matar una vez, le disparan en Guayaquil, sobrevive a los tiros, se va al hospital, contratan sicarios para que le vayan a rematar en el hospital, el sicario es un chico menor de edad, llega con documento falso, con la pistola, le cogen en la entrada del hospital y se va preso por documento falso. Finalmente el hombre muere y se estima que envenenado cuando sale a recuperarse en su casa. El hombre murió al tercer intento. Pero esta historia, normalmente leemos en los títulos de Crónica Roja como otro albanés asesinado. Detrás de este titular de Crónica Roja está una narración de unos hechos complejos que ocurren en varios puntos al mismo tiempo, en Ecuador, en Colombia, en Serbia, en el destino final del cargamento. Tenemos que tener antenas en esos lados. ¿Para qué? Para comprender los fenómenos si los vamos a reportar. Pero ¿cómo tenemos las antenas si no tenemos una mirada amplia del mundo? Si creemos que todo empieza y acaba con la comprensión del imperialismo antiimperialismo que yo recibí aquí. Y en una charla hace un par de años dije y sin embargo, yo sí aprendí aquí mismo la capacidad de cuestionar todo. El único patrimonio del periodista es la duda. Si nos vamos de aquí con dogmas, estamos fregados. Porque el crimen organizado no tiene dogmas, no comprende ideologías ni política. Simplemente lo penetra todo. Esa es la comprensión que tenemos que tener. Si le podemos pasar a la otra. Porque yo pienso que esa les dice la historia corta, pero más o menos esto se presentó en un congreso de investigación en México en diciembre del año pasado. En este diciembre, que es en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, que Arturo y un equipo periodístico ganaron ese premio, que es el premio regional, en 2003. Y otra, hablando en este tono que estoy teniendo con ustedes, colegas profesores. Yo no soy profesora, pero colegas periodistas. Estamos formando periodistas con atributos para cuestionar al poder. Estamos dándoles tres herramientas para que tengan la solvencia periodística para encontrar los trapos sucios del poder. ¿Qué materia aborda eso? Alguien nos está dando derecho, pero con esta mirada de que el derecho va cambiando todo el tiempo con esta mirada hermenéutica, no literal. Porque los estudiantes de derecho te dicen artículo 8, versículo... No, no. Con una mirada que te diga esta ley sirve a esta agenda y lo que pasa es que es funcional a tales problemas. Esa mirada crítica es crucial. Con Arturo nos planteamos hacer este reportaje que salió en el 2022, también fue presentado en esta conferencia. Y si le puedes pasar... En el fondo lo que queríamos decir es, de una manera respetuosa, porque es una institución, pero los jueces están ayudando a los narcos sentenciados. O sea, es lo que hoy está diciendo metástasis o estas revelaciones de los chats. Pero nosotros tomamos, si le puedes pasar mi vida... Nosotros tomamos unos nueve estudios de caso de estos jueces de garantías penales que cogen y alegremente, o en el pasado, cogían y emitían recursos a favor de gente sentenciada por narcotráfico. Claro, todo el tiempo esta investigación nos marcó una ruta que era... Pero estás hablando de jueces. El juez domina la ley. Tú sí te das cuenta que eres un periodista que no tienes un abogado de respaldo. El rato que el juez quiera te enjuicia y se acabó. Alguien de ustedes les ha comentado a sus estudiantes que a un periodista un juicio le puede acabar la vida. Y no necesariamente por tener los miles de dólares que requiere una defensa, que te acompañe un abogado penalista, una audiencia cuesta cinco mil dólares y eso sí es que es buena gente. Hoy los medios grandes posiblemente tienen abogados. Los nativos digitales no tienen abogados y no tienen un fondeo. ¿Cuál es una experticia que deben tener aquí? Estudie un poco de derecho. A mí sí me ha faltado unos cuatro años de derecho, no para entender la letra pequeña de la norma, sino para tener esta plasticidad de saber qué va a pasar, qué implica una demanda a nivel penal, que implica una demanda civil. Me acaba de ocurrir que hace un año publicamos una nota de unos pedófilos de Encanoa. Los pedófilos son holandeses. La colaboradora es bielorrusa. Yo saqué todo documentado y me mandan a pedir un habeas corpus. ¿Saben qué implica eso? Yo soy abogada. Me tuve que inteligenciar. Una petición de un habeas data implica derecho constitucional. Nos pueden mandar a pedir usando esa vía del derecho que es expedita, que se resuelve en dos audiencias. Es en par meses este el caso. ¿Y qué es lo que está usando el crimen organizado como herramienta? Ponernos ante una situación así para que tengamos que ver un abogado, para que tengamos que inteligenciarnos. Y el abogado va a decir, dame tus sustentos. ¿Estabas blindado? Claro, uno espera estar blindado con tres fuentes distintas, documental y dos entrevistas o más. Pero si vienen y te piden el habeas data, así tengan las de ganar, tienes que dudar. Y el juez no estará comprado por ellos. Yo tengo la razón. Ellos tienen la fuerza de la plata. Por eso les dije cuánto se mueve en economías criminales. Hay abogados que trabajan ya especializados en servir al crimen organizado. Así como hay periodistas. Pero los periodistas que no trabajamos al servicio de esos, ¿qué estamos? en indefensión, si no tenemos la capacidad de blindarnos para una investigación de este tipo. Nosotros no hemos tenido secuencias judiciales por esta investigación. Tuvimos un premio nacional. Fuimos exponentes en esta conferencia que les mencioné. Y claro, yo no quiero abrumarles más porque me parece que he dado malas noticias, aunque yo espero que esto genere reflexión en cada uno de ustedes para motivar cambios en el aprendizaje o en el acercamiento de los que vienen después de nosotros. A mí me preocupan ellos. Nosotros ya podríamos estar de salida. Yo corto ahí porque me parece importante que ahora Arturo mencione este caso por la trascendencia y para la comprensión que tengamos en este espacio sobre este tema. Gracias. Sí, es interesante el caso de Narcosentencias Express, que lo publicamos el año pasado, porque fue un ejercicio de entender cómo, precisamente, a partir de un tema tan concreto como el dato disparador, nueve jueces han concedido recursos constitucionales de garantías penales para que narcotraficantes sentenciados no cumplan su pena en prisión y vayan a sufrir el resto de su condena en su casa. Entonces, fíjense, la alerta también se dio en el 2023 y es lo que ahora mismo ya estalló. Jueces coludidos con funcionarios, con fiscales, con policías, préstandose para trabajar como empleados del narco. Aquí está la evidencia. En el expediente rasqueña, vemos que a él también un juez lo liberó, ¿no es cierto?, cuando no había cumplido todavía el total de su pena. Pero es interesante cómo el abogado, Hulk, ¿no es cierto?, Salcedo, es el que empieza a darnos la alerta de cómo están operando estos bufets mafiosos de abogados, articulados a los carteles y a las bandas. Ahí están. Esa es la historia. Y ahora vemos que, en los casos que han ido evolucionando y que hemos visto estas últimas semanas, o desde diciembre, ahí están pues las mafias de los abogados, las mafias de los políticos, de los diputados. Es impresionante cómo el tejido de nuestra sociedad ha sido corrompido. Yo creo particularmente que el sistema estaba listo para que un nuevo patrón entre y se sirva, porque la corrupción no es nueva en el país. Desde hace larga data. Antes era la corrupción de la contratación pública, de los políticos metidos con los funcionarios. Ya sabían que el sistema estaba corrompido. Estos últimos años, el que llegó a aprovechar ese sistema corrompido es el narcotráfico. Entonces, el problema no es el narcotráfico, realmente. El problema es cómo blindamos el sistema para que no sea corrompido de la forma en que está siendo por estas organizaciones. Llámese narco, llámese político, llámese lavador. O sea, en todas las presentaciones que tenemos. Luego tenemos... Es interesante porque a partir de nueve casos pudimos contar las historias en detalle con documentos de cómo se dieron esos procesos de liberación. ¿No es cierto? Hicimos un ejercicio de narración. Porque, ¿quién te lee? Pues así, a mí no me interesa que me mande un chorizo ahí de babas y nadie me lea. Porque es que también tienes que trabajar en la narración. No solamente es presentar documentos. Ustedes han visto... Yo he visto poco esfuerzo en los periodistas de trabajar en el lenguaje. No solamente escrito, sino... Esto de... La fantástica posibilidad de trabajar en el lenguaje visual, en la música, en los sonidos, en el podcast. Esa es una gran oportunidad para el periodismo. Para quienes hacemos periodismo. O sea, la narrativa no solamente es escrita, sino que es... Tiene unas dimensiones que pueden llegar a... A temas bien interesantes que... Ojalá pueda exponerles lo que publicamos hoy en el Washington Post sobre lo que ocurrió el 9 de enero. Ese día de quiebre. Ese es un ejercicio bien interesante porque es un ejercicio en el cual ya se ve cómo se le conduce a la gente a través de... Uno puede estar ahí en el set de TV viendo cómo fue la toma, cómo reaccionan todos. Pero bueno, ojalá les pueda mostrar. No les quiero contar porque sí es un ejercicio interesante que nos lleva al tema de... No es tanto el... No es tanto el poder tener una historia sino poner cabeza en cómo contarla para las nuevas audiencias. Yo no creo que hay que banalizar el que la gente no sabe leer. Bueno, sí, aquí no. La gente no le gusta leer. Bueno, no le gusta leer, pero busquemos formas de conectarnos con esa audiencia que hagan mucho más cercana a nuestra historia. Y yo creo que el fracaso de los periodistas y también de las facultades y de las universidades en el tema de corrupción que está en el corazón de todo esto es el no haber sabido comunicar adecuadamente cuánto nos está dañando a la corrupción. Cómo le afecta a la vecina, al vecino la corrupción. Porque la gente oye casos de corrupción y seguimos contando... Yo vengo contando este cuento chino hace 30 años y cada vez empeora la situación de corrupción. Entonces creas que es una sensación de frustración bien grande. Pero entonces hay que ser autocríticos y decir en qué estoy fallando. ¿Por qué no conecto? ¿Por qué no trabajo mejor en mi narrativa? ¿Por qué no me adapto? ¿Por qué no me adapto para entender por dónde va la sociedad y me salgo de mis paradigmas que aprendí en la universidad? Y ahí retomo lo que dijo María Belén. O sea, más allá de que uno necesita nuevas herramientas como, sí, el inglés, porque... Yo creo que una cosa que yo sí le agradezco a esta universidad y a la FAXO en particular y a los profesores con los que yo pude aprender y me llevó a tener cariño, digamos, por lo que hago, es el sentido crítico. O sea, eso es lo más importante. El sentido crítico frente a la realidad y no ser tontos útiles, pues. O sea, no ser parte de la manada. Eso sí es un tema fundamental y en eso hay que trabajar muchísimo más. Pero una vez me acuerdo, mi profesora era Pilar Núñez y mi profesora, ya saben, la polémica Pilar, pero también envolvente Pilar Núñez. O sea, qué carácter tan tenaz de esa mujer. Y me acuerdo que nos reunió un día en el curso y nos dijo, bueno, ¿qué tema vale investigar? Hagan dos grupos, cursos de 50 alumnos más, hagan dos grupos y organícese. Ya más o menos nos dio unos principios del marco teórico, bla, bla, bla. Toda la cuestión del método de investigación científica. Y nos rompíamos la cabeza cómo es esta vaina la teoría. El marco, el marco teórico. Vamos por hipótesis. Pero es que era un reto porque es que también el tema de la enseñanza y del aprendizaje es de doble vía, ¿no es cierto? Tenemos que esforzarnos los dos. El profesor y el alumno es una siniosis que logra llegar a algo más grande cuando efectivamente producimos un conocimiento nuevo. Entonces, esto me acuerdo de la Pilar porque nos hizo dos investigaciones, nos armamos ahí, era un caos, ya saben las diferencias de conocimiento que también se expresan en la universidad, ¿no es cierto? Unos llegan con más conocimiento, otros con menos, con más comprensión, entonces es como poner orden al caos. Y ese es el periodismo, pues. El periodismo pone orden al caos. Y esta no es mi frase, es frase de María Belén. O sea, eso me parece súper interesante porque ese método tan caótico que yo lo veía, que nos llamaba tanto la atención de la Pilar en ese momento, que nos soltó al zoológico, era, nos metieron en el caos y era como, a ver, ¿qué hago en esta vaina? Bueno, primero orgánicense, piensen, formulen, no les gusta trabajar en equipo, trabajen en equipo, hagan alianzas, conózcanse. O sea, hay cosas bien interesantes que fueron surgiendo y fíjense que desde ahí yo aprendí el método. Aprendí el método de investigación. El método de investigación científico es el mismo método que se puede aplicar en periodismo de investigación. Es el mismo. Obviamente, no vamos a reproducir los fenómenos como ocurre en la ciencia, en un laboratorio, pero el método es... todo lo que me dice el método científico con el método deductivo de Karl Popper, es el método que yo puedo aplicar en periodismo tranquilamente y no me pierdo y eso me ayuda muchísimo a puntalar siempre mi trabajo. Entonces, yo creo que las herramientas teóricas son fundamentales pero tienen que adaptarse. Entonces, lo que yo veía en eso es que lo que le faltó a la Pilar es aterrizar con cómo me sirve eso en el día a día, en cómo eso me sirve en mi trabajo y decir, oye, pero el método de investigación científico sí se puede aplicar en el día a día del periodista, en temas de fondo, conectar, conectar las dos cosas, la teoría y la práctica que yo voy a vivir porque ya saben que uno llega a un medio y llega perdido porque están desconectadas esas dos realidades. Entonces, sí es bien interesante como digo, recuerdo con mucho cariño esos años que nos cambiaron y que nos ayudaron a entender y nos dieron sentido al trabajo que hacemos más allá de cualquier cosa porque vivimos una realidad en que ya los medios la mayoría están en crisis porque ya no hay el modelo de rentabilidad entonces ya no tienes que ser que buscar la rentabilidad vamos a ser los medios sostenibles con fondos de donaciones entonces tu organización tiene que ser sin fines de lucro y tenemos que ser emprendedores y tenemos que buscar nuevas formas de empujar el periodismo a otras metas a otros territorios y eso es lo fascinante de este momento lo fascinante de este momento es que nos pone a caminar en medio de los mundos que colapsan a nuestros lados y en medio del colapso tenemos que seguir reinventándonos y eso es muy bueno porque también además nos ayuda a generar cantidad de cosas y no podemos estar inmóviles vuelvo al tema criminal lo que sea porque el método como yo decía nosotros no hemos o sea entramos a muy profundo en el tema de de crimen organizado narcotráfico minero ilegal y todo eso porque ha sido la coyuntura que ha estado estos últimos años presente pero hacemos porque ustedes saben la investigación se puede hacer en cualquier campo y el método te sirve para aplicarlo en deportes en cultura en ciudad en todo otra cosa es que uno vaya cogiendo especialización y vaya teniendo fuentes que están ahí que te ayuda con esa información que es es mucho más importante entonces creo que ese fue un ejercicio precisamente vuelvo al tema de la forma de cómo tenemos que trabajar los periodistas más en la narración en presentar algo bien o sea algo que sea atractivo que seduzca seduzca a la gente que le que le mete en historia que le envuelva entonces siempre ese es un esfuerzo que no queremos hacer porque en general en el periodismo es el breaking news la noticia del día a día bla 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 y meterse a ahogar ahí es como más más difícil cuesta más además fíjese nosotros el modelo del medio es nosotros vivimos de aplicando todo el tiempo a becas ¿no cierto? para que financien nuestros proyectos no tenemos ingresos de publicidad y creo que ha sido saludable porque quienes generaron esa dependencia de la publicidad ahora están ¿no? o sea o tienen que sacrificar su política editorial porque tienen que seguir sobreviviendo y tienen que mantener a su gente y yo lo entiendo y no quiero meterme a juzgar eso pero por algo son las cosas o sea nosotros estamos avanzando y lo que decía María Belén en esto de entender cómo sobrevivir pero que la palabra sea la que se abra paso somos artesanos de la palabra entonces en eso me parece que es hay que estar a la a la altura de las circunstancias para entender que es un proceso vertiginoso pero que requiere también nuevas nuevas formas de ver cómo vamos a no a sobrevivir sino a avanzar y a dar un salto hacia conectarnos más con la gente a través de la información que es tan importante y por eso creo que volviendo al tema este de hacer trabajos a fondo de explicación si nadie me lee no tiene ninguna importancia o sea si es que eso no llegó a las amigas de mi abuelita o a las amigas de mi hija que tiene 23 años o amigos y si la gente no se entera y esa información esa información es inútil si no está en manos y no se ve y no se procesa por la gente entonces el ego de los periodistas creo que es ahí un tema que nos pone en un pedestal que no nos ayuda a entender si estamos llegando o no llegando sino que somos parte de esta de esta cuestión viciosa de mantenernos en lo mismo el periodismo de manada vamos, vamos por aquí seguimos, 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 seguimos y claro no ubicamos el norte y la estrategia como para poder comunicar informar de manera mucho más eficaz con estas audiencias que van a decidir mañana entonces ellos son los que necesitan conectarse con esa información bueno eh vuelvo al tema de la resiliencia porque creo que son tiempos de resiliencia eh y en medio de eso te toca trabajar más ya no hay horarios nosotros no tenemos oficina trabajamos en la casa todo eso cambió la pandemia también hay que los periodistas están trabajan eh desde su casa van a hacer su reportería eso también es mucho más fácil porque ya no tienes que gastar en 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 el arrendo de de las oficinas en pagos de logística y todo eso entonces todo eso vuelvo porque es parte de lo mismo o sea es como nosotros podemos hacer una tener una comprensión de que el periodismo no es solamente hacer noticias o generar información hay muchas más variables y por eso retomo lo que decía María Valente que nos ayudan debemos tener una una comprensión holística de los fenómenos o sea yo creo que es más importante para los alumnos para los profesores porque uno como profesor nunca deja de aprender eh tener esa comprensión ¿no? de que las cosas van cambiando y que tenemos que adaptarnos todo el tiempo a a a las circunstancias estos son los jueces quisiera ver si podemos pasar por favor ya para terminar esto que te mandé de la publicación que hicimos hoy para poder revisarlo voy a aprovechar que Marilena está ubicando esto para dar una una suerte de cierre que estaba pensándole ahora eh un poco intentando resumir cuál es el perfil del periodista que idealmente debería salir de un de un claustro como este de la central ya no es sólo el periodista que está expedito en el manejo del método que entiende de contrastación de fuentes que puede plantear hipótesis que puede replantear hipótesis con gran capacidad de análisis y de síntesis también el perfil incluye un modelo de gestoría de medios pensando que a lo mejor sean gestores de nuevos medios y esto implica esta capacidad de comprensión de dónde viene la plata no viene de los árboles lo más sano en una sociedad de este momento es que la plata no venga de los anunciantes porque los anunciantes pueden estar perforados por el crimen organizado pero entonces el periodista podría ser una persona que busque proyectos en alianzas eso es lo que está ahorita en el contexto internacional están diciendo Ecuador es un país con estos problemas estructurales de institucionalidad y entonces que necesita posiblemente apoyo estoy hablando de una amplia gama de países y de ONGs que pueden ser las que conecten con las creencias del periodista existen ONGs en Alemania bien alineadas con la izquierda existe todo tipo y todo pero el periodista sabe alemán ese es un imitante y finalmente antes de que le den paso al Arturo les iba a leer una una un código de ética hablando de medios que nosotros vemos como referentes de la región y con quienes nos hemos aliado porque creemos que la alianza es una estrategia de sobrevivencia este rato nosotros trabajamos con Ojo Público de Perú algunos temas por razones de seguridad para reportear temas conflictivos eh usamos el paraguas de Ojo Público en un sentido de publicamos en Ojo Público y replicamos acá entonces no estamos exponiendo el nombre de la persona que hizo el reportaje son mecanismos de protección que estamos buscando así como Arturo les habló del protocolo si este rato alguien nos habla de cubrir una información en esmeraldas es o no adecuado ir la pregunta es esta y la respuesta sería quizás no no voy a mandar un reportero para que no regrese como les pasó a los chicos del comercio ellos se fueron esmeraldas entonces identifiquen del 1 al 5 el nivel de riesgo de la zona desde el 3 ya no es conveniente que vaya y una estrategia puede ser que reporte con gente que está en la zona con el padre maestro que hace trabajo y es un español pero como está 20 años ya le conocen ahí el escapellán de la cárcel de esmeraldas José Antonio maestro o con ONG que como están 30 años conocen niños conocen jóvenes nosotros hicimos una reportería de reclutamiento por parte de los tiguerones a los chicos de esmeraldas y nos tuvimos que apoyar en ONG y en su trabajo con chicos para entender que realidades vivían pero nos dimos cuenta que era muy riesgoso ir a la zona y lo que obtuvimos es los testimonios vía Zoom no se puede ir a todos los sitios los medios grandes en general ya no tienen corresponsales en todas las zonas y ese desmantelamiento es lo que ha provocado que estas zonas también dejen de ser noticia a nivel nacional y solo salten las alarmas cuando hay bombazos pero el desafío es seguir contando las historias de estos lugares y ojo en cuestión de poco tiempo la zona caliente dejó de ser la frontera ahora tenemos zonas calientes en todo el país como zona caliente me refiero a zonas de conflictividad donde las tasas de homicidio la tasa de homicidio se mide en número por cada 100 mil habitantes para que tengamos claro Ecuador está en el puesto 10 de la criminalidad en el mundo en el 2003 subió en un índice que hace una ONG internacional que se llama de investigadores de académicos que investigan estos niveles de seguridad y Ecuador está en el puesto 10 porque creció en violencia en crimen en homicidios intencionales y porque el Estado no tiene resiliencia para responder frente al embate entonces se miden dos indicadores les decía que hablando del tema de seguridad las estrategias de alianzas cada vez me permito leer aquí voy a citar ya no te pasé María Elena porque no la encontraba en no no le puede pasar nosotros publicamos en enero como la organización narcodelictiva de los lobos está actuando en en una provincia que es Azuay en Ponce Enríquez a tres horas de Perú está más cerca de Perú que de Quito por eso es que en Perú están abrumados y preocupados los lobos y están allá Ecuador les exportó la organización narcocriminal entonces cuando les hablaba de las alianzas nosotros creemos que el mecanismo es aliarse para reportear aliarse para investigar a veces nos ayudan con fondos para llegar a la zona y al publicar ellos llevan como la vocería nosotros ganamos el anonimato que es un golpe digamos para las personas que les gusta figurar es un golpe pero en temas de seguridad escondemos de alguna manera guardamos nuestra identidad por temas de seguridad esa nota salió en enero y es más menos una radiografía de como un grupo narcocriminal llega a una zona de minería y desaloja a la gente que tiene ahí concesiones y está vacunando y extorsionando a la gente ahí y eso está más cerca de Cuenca y de Perú que de Quito pero en Quito tenemos también cerca situaciones similares en Imbabura en Buenos Aires es decir esto es un fenómeno que va a proliferar y nosotros debemos saber que los colegas les va a tocar vivir con esto con esta amenaza esto no no está solo en las fronteras ya con eso les menciono que la estrategia de alianzas es una manera de enfrentar este este tema inclusive hay veces que se hacen proyectos con entidades en Europa que están mapeando crimen organizado porque saben que con nacionales de ellos están involucrados en los fenómenos en otros países eso es algo que cada vez más frecuente vamos a ver y yo solo para el cierre antes de que Arturo puedas intervenir les voy a mencionar cuáles son en líneas generales los principios de un periodista en un ojo público que nosotros nosotros hemos adoptado digamos como un deber ser para los periodistas acá en el proyecto con Arturo es una persona ética con alta capacidad de adaptación elevados estándares de investigación sin activismos ni militancias partidarias con conocimiento de las principales herramientas tecnológicas y capacidad de trabajo en equipo a nivel local e internacional con adecuada gestión y manejo del tiempo con amplio interés y compromiso por la investigación periodística esos son más o menos los atributos de un periodista de un medio contemporáneo digital que está intentando sobrevivir en este ecosistema de medios el periodista tiene esos atributos yo te puedo compartir Marilena porque no la encontraba para después con eso yo cierro y les agradezco la paciencia bueno solamente quería para terminar de mi lado creo que entender que los retos de nuevo son muy grandes pero escuché una información también la semana pasada que hay algunas facultades de universidades que están cerrando en el tema de periodismo si o sea cada vez menos estudiantes están entrando a periodismo pero ¿por qué será? ¿será por el riesgo? ¿será porque bueno o sea realmente estamos en el con lo que pasó en esta relación de los periodistas también con los narcos aquí en el país eso también ha golpeado mucho al periodismo como mencionaba María Belén no es de ahora desde hace algún tiempo también que que los medios han sido cuestionados han perdido legitimidad los periodistas estamos en el ojo del huracán por tomar también creo que partido nos hemos vuelto militantes y eso nos ha hecho mucho daño ¿no cierto? o sea esta polarización política significa que a vivir el país las últimas décadas dos décadas también se coloque en el periodismo en los medios y tenemos que salir de ahí si queremos sobrevivir o sea si no queremos estar en esta dicotomía en esta polarización tenemos que hacer un esfuerzo por salir de ahí pero obviamente eso no va a cambiar porque ustedes ven cómo transformaron las redes sociales todo absolutamente todo y lo que han hecho es agravar la polarización no hay una sociedad que busque consensos eso es preocupante necesitamos un nuevo acuerdo social en el país pero ¿cuánto estamos aportando los periodistas? no estamos aportando estamos metiendo más leña a fuego es la realidad o sea y no estamos generando ese conocimiento que permita a la sociedad desarrollarse para buscar el debate para buscar el disenso porque nos pusimos del lado de uno o de otro actor político entonces eso creo que es sumamente importante porque yo confío como decía hace un momento en que de estas aulas de esta facultad van a salir esos periodistas que empujen esa 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 crítica esa ese ejercicio de 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 resiliencia de ir más allá de las circunstancias y de adaptarse ¿no cierto? o sea esa es la posibilidad eso es lo que nosotros aprendimos aquí finalmente el sentido de misión el sentido de saber que nos debemos a a la gente y no a los poderes o no a ningún actor con fallas con problemas que que normales que tenemos todos pero esos derroteros realmente esos derroteros por esta profesión salieron de aquí de 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 la facultad o sea de esta de las aulas que que compartíamos y que y que todavía veo que están sólidas y que creo que hay muchos más retos porque cuando vemos que se está hay una crisis ¿no cierto? de de que los periodos los estudiantes no quieren seguir periodismo es una gran oportunidad para la educación en periodismo que va a ir más allá que quiere ir más allá yo sé que las estructuras son difíciles de mover son piedras de quinientas toneladas que hay que empujar pero si no hay voluntad ni siquiera las veamos entonces me parece que eso ese mundo de retos es un mundo fascinante no veamos los problemas creo que 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 medio de lo bueno es que en este momento la sociedad ya más o menos está enterada del nivel de putrefacción del establecimiento político del establecimiento judicial policial de todas las instituciones y también de la sociedad civil con los abogados como como punta de lanza o sea esos son los que están atravesando y dorando la cosa o sea ahora me contaba un amigo abogado que que realmente son parias los buenos abogados se volvieron parias porque no los contratan porque no ganan juicios porque nos acostumbramos a que un abogado eficaz es el que amarra con el juez ese es el abogado eficaz entonces igual creo para extrapolando un buen periodista es el que amarra y tiene un buen negocio gollante ¿no? que tiene contactos con los empresarios y puede generar muchísima espectacularización de sus redes las noticias más sexys por supuesto y esas son las que cautivan pues ¿no? pero eso no es tan malo o sea yo creo que algo bueno hicieron en eso y conectaron y lograron despegar ahí es donde tenemos que trabajar mejor nosotros entonces ah que bueno entonces solamente para cerrar me parece que es que es interesante ¿como? si ya este es el reportaje que publicamos hoy en el Washington Post es una colaboración que yo hice con una periodista que se llama Samantha Smith que investigamos durante algunos meses ¿qué pasó? nos fijamos en el día 9 de enero ¿qué pasó ese día? ¿y por qué llegamos a eso? ¿por qué quién? ¿quiénes fueron los actores? ¿qué llegó? ¿cuáles son las causas de lo que ocurrió? ¿y hacia dónde nos proyectan esos hechos? y este ejercicio realmente es muy interesante yo voy a tratar yo le compartí a a María Elena es bueno verlo porque la verdad es que esto se va o sea todo está pensado para el celular ¿no es cierto? para la computadora entonces uno va bajando y se va primero entre un video entre el set cómo es el cómo es esta toma de etcétera y entonces conforme uno va avanzando en la historia van apareciendo más elementos gráficos y videos ahí que te meten y te envuelven en la historia luego tienes mucha información de contexto es decir vamos de lo particular a lo general todo el tiempo esto está pasando y el contexto ¿por qué Ecuador? Ecuador no es el o sea no es el sitio aislado del mundo no, el fenómeno del crimen organizado afecta a toda la a toda la región y en este caso Ecuador es como decía hace un momento el laboratorio y este fenómeno está afectando a Europa está afectando a Estados Unidos entonces esto es como la muestra de eso ¿no cierto? es como de un caso tan puntual como ese martes martes el martes 9 de enero podemos hacer una reconstrucción minuciosa con diferentes actores con diferente gente que participó directamente en la toma de decisiones hablamos con 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 cabecillas de las bandas de dos bandas para que nos ayuden también a comprender desde su lado cómo veían lo que estaba pasando con fuerzas armadas es decir tratar abrimos el abanico sin prejuicios porque eso es lo que lo que tenemos que hacer ese es nuestro trabajo hacer justicia con la palabra y con la información entonces dos cabecillas ahí nos dieron datos que ayudaron a corroborar las hipótesis que teníamos de trabajo y así se teje esa historia donde como digo es el ejercicio interactivo es un ejercicio de nota interactiva entonces así eso tenemos que y eso es lo que a mí me habría gustado que me enseñen en la universidad cómo hacer una nota interactiva esto es mucho más potente que la televisión o sea porque en la televisión te pasan un video no es cierto pero cuando tú tienes la experiencia ahora en los dispositivos o eso ya puedes tener videos puedes informarte claro cuánta gente leerá en el dispositivo es un poco incómodo leer pero de nuevo me parece que estamos en un momento fascinante para innovar para aprender y para ser críticos así es que les agradezco mucho por su tiempo por acompañarnos y por la invitación también a la FAXO que tanto queremos y apreciamos nosotros agradecemos profundamente la participación de María Belén Arroyo y de Arturo Torres periodistas de investigación quienes se han eh compartido con nosotros su ejercicio profesional desde la eh óptica de la investigación ¿no? vamos a abrir espacio de preguntas eh vamos a darle a Gabriela por favor gracias gracias bueno disculpas por digamos un poco tarde pero se complicó eh me parece súper interesante todo lo que ustedes han expuesto y asumo el jalón de orejas digamos en cuanto a al tema de la formación de estudiantes de hecho al inicio de la semana tuvimos también otro debate con otras personas sobre cómo estamos formando estudiantes ahora pero antes de de poner algunos puntos yo quiero hacer una una mirada retrospectiva incluso personal en el 2012 yo hice eh una una un informe de derechos humanos sobre las mujeres en el gobierno de Correa y me sacaron la mujer me quedé sin trabajo y yo solamente era una persona de a pie que hizo un informe cadena nacional todo lo demás amigos amigas generosamente me dijeron mira hay una investigación sobre el tráfico de eh el tráfico el tránsito de los haitianos hacia Brasil encabeza esa investigación me metí porque dije bueno no habrá problemas fue terrible fue terrible y ahí el tema del narco ya estaba presente eso era en 2013 presenté el informe porque era con el gobierno de Brasil me llevaron a parte los de inteligencia y me dijeron bueno y esto yo les expliqué un poco más y me dijeron mira haz el informe más light que puedas porque a ti nadie te va a defender ya tienes un problema antes quédate calladita y mejor deja ahí y eso hice porque era yo mi hijo y nada pasó pero el tema me quedó sonando y desde el 2018 más o menos finales del 2018 empecé a seguir en redes sociales a los grupos musicales narcos empecé a seguir desde el 2018 19 llegó la pandemia estuvimos dos años fuera y cuando regresamos de la pandemia les dije a los compañeros aquí y miren estamos en la inmunda el narco ha tomado la cultura popular muy fuerte y de hecho hace una semana hace un mes fui al centro histórico y al lado del divino niño y el Equeco está la Santa Muerte en todos los tamaños, colores y colores pero esto no sería tan anecdótico digamos para conectar con la jalada de orejas a los estudiantes digamos de la formación de los estudiantes acabé de dirigir una tesis a una chica porque yo intento que los estudiantes debatan estos temas en clases y una de las chicas se quedó interesada en el tema y le dije pero mira no podemos hacer la investigación sobre el narco porque usted es un estudiante, eres joven, no nos vamos a arriesgar vamos a hacer solamente un análisis de cómo se construye el discurso sobre las cárceles en los periódicos todo perfecto, íbamos bien con la tesis uno de los contactos a los que íbamos a investigar era Carol Noroña el día que teníamos prevista la entrevista con Carol Carol tuvo que salir del país las personas que habían ya contactado para hacer algunas entrevistas le dijeron ni una, nada, atrás y claro la tesis quedó así como toda chueca, toda torcida porque no pudimos hacer ¿cómo garantizamos la seguridad de una chica de 22, 23 años en estos temas? entonces sí, ahí hay un tema complejo porque estamos hablando de jóvenes muy jóvenes además muy ingenuos en muchos casos muy románticos y también muy permeados por la cultura del narco por una parte por otra parte nuestros estudiantes son estudiantes que a veces no comen nuestras comidas al día muchos me han dicho a mí me acuesto todos los días con hambre, profe entonces el nivel de precarización de la vida de los jóvenes en este país no está fuera de las abuelas de la Paxo y de hecho el semestre que pasó en este caso tuvimos dos amenazas de los choneros cuando se disminó a Monserrat como decana amenazaron que firmaron los choneros de ahora y luego por un tema de títulos aquí en la universidad que no se difundió, que no se dijo para no hacer grande el asunto no quiere decir que no haya pasado entonces es un mundo súper complejo muy complejo y trabajar con jóvenes que además arrastran deficiencias de lectura y escritura le decía hace un momento a Juan Pablo le decía pero si no pueden leer en español van a poder leer en inglés es súper complicado o sea es un desafío para nosotros formar a jóvenes que no les interesa leer que no les interesa pensar más allá y que manejan los instrumentos hacen unos tiktoks increíbles yo he tenido varios alumnos influencers lo manejan muy bien uno tenía hasta un canal de teorías de la conspiración interesantísimo once mil visitas al día y todo lo demás o sea pero tú te dices ¿cómo trabajas con estos chicos? ¿cómo les forjas en el periodismo? ¿qué les dices? ¿cómo les enseñas a hacer investigación? entonces sí es un desafío para nosotros no tener la posibilidad de de abrir unos horizontes que ya están cerrados por un montón de circunstancias que escapan a lo que nosotros mal que bien podemos hacer o dejar de hacer pero sí reconozco que es un tema súper complejo y que sí deberíamos además como facultad cuestionarnos hasta qué punto los límites que mencionábamos nos impiden tener contacto con otros actores o sea yo le decía a Juan Pablo yo he estado estuve en Esmeralda con chicos de las riberas del río hace poco estaba en Cuenca me muevo mucho pero no puedo escribir porque no tengo o sea ¿con quién escribo? apoyo a la Carol por supuesto sí porque es amiga le conozco a otros chicos jóvenes de medios pero más de eso para mí también digo tengo un hijo y sí me asusta no creo que es un diálogo más amplio para conversar ya bueno muchas gracias por la a ver primero yo pienso que si no hubiera ocurrido el crimen de Javier Ortega Paul Rivas trato de hacer contacto visual Paul Rivas y Efraín Segarra no tuviéramos este nivel de preocupación y quiero que entienda que el tono con el que estamos hablando solo refleja el nivel de angustia existencial de los dos por los que vienen porque vimos que uno de nuestros relevos fue asesinado de una manera cruel el relevo era Javier tenía 32 años salió de la Politécnica Salesiana el fotógrafo tenía 46 salió de la UTE y el chofer tenía 60 dejó un hijo periodista pero tres hijos más en orfandad si es que eh han oído un tono que les ha parecido quizás y les pedí disculpas solo responde al nivel de angustia que tenemos y que nos todo el tiempo nos estamos comentando si a nosotros nos cuesta esto ¿cómo será para los que vienen? uno otro si entiendo y me parece importantísimo entender el nivel de conexión que tienen las organizaciones para empatizar con los chicos en situaciones de eh hablando desde la familia disfuncionalidad del hogar hasta situaciones de no hay trabajo y entonces hay prácticas delictivas o no hay trabajo y hay unas tremendas necesidades pero yo siento que si los chicos hacen el esfuerzo de venir acá y están llegando creo que el compromiso es buscar nuevas herramientas para hacerles entender el oficio eh no sé quiénes de ustedes tienen cuenta en Netflix no sé quiénes de ustedes pueden compartir la cuenta con un grupo de chicos y decir vamos a hacer una sesión para ver una película pidámosle a la universidad que nos proyecte en todo cine pero hay películas selectas que te hablan de la evolución del oficio periodístico y son maneras de que un estudiante se cautiven y entienden entre líneas un mensaje y no tienen que leer ni escribir solo atender una película que tal si la universidad les da oigan vamos a proyectar la película y vamos a tener canguil y vamos a poner un jugo o chochos vamos a comer y después vamos a hacer un debate acaba de ver una película que en inglés se llama Scoop y está en Netflix te habla y es otra realidad pero es cautivante es como una chica periodista madre soltera que trabaja en la BBC de Londres está por perder su trabajo en la BBC de Londres ante un anuncio del recorte de 450 plazas de trabajo y se desesperan porque necesitan lo que los medios son la primicia la pepa el golpe solo yo tengo y el resto me apesta porque yo tuve primera y ellos empiezan un dilema a negociar una entrevista con el príncipe Andrés de Inglaterra claro tú me vas a decir eso es otro contexto como conector yo solo te digo porque casualmente le vi el lunes y le vi como no es que yo esté viendo películas de periodismo pero solo pensando hay círculos en donde ustedes comenten y se intercambien veamos películas que nos hagan reflexionar a nosotros y hagamos que los estudiantes las miren porque me parece interesante el caso que te cito si bien es de otro país de otra realidad de un tema de monarquía que acá no nos suena para nada porque al final de cuentas al final del día en la película la chica hace un papel que es tratado como irrelevante en la obtención de una exclusiva que les da a la BBC a un programa estrella de la televisión británica y parece que hasta fue arreglada la entrevista te hago el spoiler a los dos días del príncipe Andrés renuncia a su cargo ahí tú entiendes la relevancia del oficio es una entrevista que fue sufrida por una periodista que va a perder su trabajo la hace otra que es la que da la cara pero también es una persona formada y tiene un impacto en la sociedad y el periodismo cumple el papel en última instancia ayuda a que cambien las cosas en la sociedad esa sociedad se quedó sin un príncipe que es un pedófilo esa fue la consecuencia claro si tú dices hagamos esta discusión que leen unos que leen otros que entienden les parece aburrido pero si ustedes les dan un endulzante oigan los que vean tienen un punto más el que me hace una lectura crítica tiene un punto más el que me hace un buen resumen le doy tal persona peligra le doy cinco puntos yo no sé cómo califican ahora pero estoy buscando de mecanismos mecanismos para entender las cosas desde formatos que quizás son más amigables para nuestros estudiantes que esto de leer y escribir te tomé un ejemplo que porque lo tengo en la memoria porque lo vi como te confieso el lunes pero si hacemos un ejercicio de buscar películas que nos hablen del oficio que nos digan la relevancia del papel de un periodista hay una película y ahorita que se me ocurre Spotlight que te habla de un medio estadounidense que se dedica a investigar los abusos de la iglesia católica en Estados Unidos y terminan entendiendo que la novedad no es los abusos sino que la cúpula de la iglesia avala los abusos al esconder y trasladar a la gente que es pedófila a otros puntos y les da protección e inmunidad entonces es una idea que yo tengo no es que sea la mejor ni son los mejores casos no sé si sirva entiendo el caso de Carol Noroña y sólo me confirma el nivel de preocupación estamos hablando de un de que el nivel de periodistas que han tenido que salir por riesgo aumentó en 300% en un año y ese es el desafío mayor para todos si yo quería agotar solamente una cosa todos los periodistas que estamos en el tema del crimen organizado y narcotráfico mineral ilegal y todas estas dinámicas de alguna forma hemos tomado ya decisiones sobre cómo actuar y para qué recautelar que nuestras historias sigan saliendo hace hace una hace un año también yo recibí una advertencia ¿no cierto? y creo que lo más importante ahora es sobre todo la gente que hace información que genera periodismo debe tener como debe saber cómo protegerse eso es indispensable para no dejar de contar estas historias porque además no son o sea si le sacas del ámbito criminal es lo que está pasando con nuestra sociedad y con nuestra cultura lo de los videos y de cómo ellos han permeado las bandas entre los jóvenes es un fenómeno cultural impresionante lo de los tiguerones o sea cómo llegan con videos con música con música están haciendo mucha música hip hop mucha música muy pegajosa entonces ellos se conectan mucho más con los jóvenes mucho más efectivos y obviamente generan otro tipo de relaciones que ya no pasan por lo que está bien o lo que está mal estamos frente a lo que yo denomino la muerte de de muchos paradigmas y y el surgimiento de nuevos paradigmas no es cierto y no nos estamos dando cuenta de cómo ahora ese joven que sigue a los tiguerones en sus redes él ve a a al negro Willy como su ejemplo a seguir no es cierto como lo que él quiere llegar a ser entonces todos estos 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 icónicos personajes ya se volvieron los nuevos paradigmas de la sociedad ecuatoriana y ya no son los políticos nadie quiere ser político no es cierto esos son los los que han muerto ya esa es la muerte de los viejos símbolos o que que representan esos paradigmas entonces me parece que si es que no cambiamos la perspectiva también para leer esto como un fenómeno cultural no criminal porque la criminal se lo criminal se manifiesta en la violencia en lo delictivo pero tiene unas causas que no estamos logrando entender y por lo tanto no podemos comunicar adecuadamente ni podemos llegar a esas a esos colectivos jóvenes para entenderles que están pensando no es cierto o sea como poder tener un diálogo con esas comunidades eso eso creo que es fundamental porque recuerdo que con mi hija hicimos un video el año pasado sobre los tiguerones porque un una fuente de inteligencia sigue todo el tiempo como ellos llegan a la gente y los tiguerones es una banda muy muy simbólica la santa muerte esa es una gran familia es una familia que te acoge que te protege no es cierto entonces son esto es lo que lo que no se entiende desde el gobierno que está haciendo contra esas contra ese tipo de estructuras no es solamente el lado criminal es mucho más que eso entonces necesita tener una comprensión multidimensional estos fenómenos y si no logramos comprender eso ya México está aquí o sea México está aquí cerquita no es cierto o sea ya yo no sé si es que se puede revertir este proceso la verdad no lo sé lo veo muy difícil porque ya está en la cultura ya está ahí muy enraizado entre los jóvenes pero son los tiempos que nos tocó vivir así es que para eso para eso lo que el reto es seguir trabajando para el desarrollo de la sociedad gracias alguna otra pregunta un aplauso por favor vamos a dar el paso a la última pregunta por lo que viene ahora el tiempo yo 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 sí creo que es necesario como ver algunos puntos que que agradezco muchísimo que ha sido sobre todo muy sentido pero quisiera como retomar algunos elementos que pasaron en 1996 no había expuesto el tema de escobar pero yo en frontera norte recuerdo tanto un trabajo que hace el Alexei Paes en 1996 es bastante interesante cómo ve el tema del putumayo relacionado con algo que va pasando y que de repente genera sospechas yo quiero generar en ese momento tres sospechas la primera sospecha es el sistema financiero ecuatoriano que no lo hemos tocado no hemos tocado las cooperativas no le hemos tocado al Banco de Pichincha al Banco de Guayaquil donde no se puede explicar el lavado de dólares si no hay un poder que esté atrás y que ya desde el 96 se podía observar cómo la economía del coque se lo dice el Alexei Paes en 1996 97 hay un libro que es muy interesante que lo hace como se lo muestra y mira en algunos estudios de la FLAX cómo esto se estaba bajando y cómo la economía del coque estaba permeando porque el tema cultural no es una cosa que nace a la noche a la mañana en el proceso de que escuchemos en este momento los gran recorridos etcétera en el año 2005 estuve más o menos como un año y medio trabajando con un proyecto de Universidad Dino en el Tutumato y recuerdo muy bien cómo fue nos dirigió el proyecto Roque Espinoza que es un trabajo muy interesante que hace Roque tiene muchísimos muchísimas sobre todo publicaciones que hace al respecto pensar especialmente la relación de la cultura con algo que se va mirando y cómo va afectando la economía de la coca la economía de la coca que tiene además ciertos nichos las petroleras que llevan generando algunos elementos ahí relacionados a la trata de personas la minería en gas en esmeraldas las palmicultoras y cómo fueron penetrando en un proceso también muy muy complicado que fue el Plan Colombia en el cual aquí revirtió de diversas maneras en Ecuador entonces yo creo que si es necesario mirar este fenómeno no desde el 9 ni desde el año pasado ni desde desde momentos que se quitó el radar sino que es un proceso que ha tenido una matriz histórica muy interesante y que ha profundizado especialmente en algunos lugares el tema de la economía de la coca centrado sobre todo en un ámbito cultural en la que estaban vinculados desde la relación tú decías desde el que cocina la coca el raspachín el que movilizaba el que llevaba el cemento el que llevaba el gas al otro lado de la frontera los buses que tenían increíblemente algunas luces impresionantes que iban desde La Bonita más o menos hasta Guaquilla y uno decía ¿qué está pasando ahí? y luego mi tercera sospecha que le quiero dejar aquí ¿qué está pasando con la televisión ecuatorial? solamente escuchar a María Salazar con esto que significa sobre todo cómo penetra en una programación ecuatorial en el cual no estamos tocando ni le estamos preguntando ¿qué pasa ahí? con más o menos con la relación entre programas que se pasan a todas horas del día y que están penetrados desde la trata de personas la prostitución pero además como el enganche digamos sobre todo a las esferas políticas y sociales y que están ahí que están a menos del día y no las tocamos o sea que están relacionados en este mundo de una parándula relacionados con unas industrias culturales que están ahí flotando y digo ¿hasta qué momento penetramos sobre qué está generando sobre todo este proceso y que permite además tener todos los espacios culturales? y entonces sí creo que a veces es como que mucho de lo que escuchamos está en el fenomenico pero no se mira sobre todo realmente todas las raíces y yo digo ahí cuando me hablabas del FIFE que de haciendo cargos ¿qué está sucediendo? especialmente con unas cooperativas de las que nadie nos está observando nadie les toca y podemos ver casi una cooperativa cada vuelta de la esquina entonces sí creo que dejo estos temas ahí porque me parece ligado lo que tú decías ¿qué pasa con las sospechas? solo un contexto ya para cerrar no hay cooperativas que tienen 900 millones de dólares como como capital y los hay bancos que tienen 500 o sea eso no se explica es que el papel de la unidad de análisis financiero y de quienes reportan los ingresos que hay a los bancos y a todas estas organizaciones es nulo es cero entonces claro detrás hay una gran economía bollante de la criminalidad del lavado de dinero en la que están involucrados muchos bancos el sistema financiero definitivamente equipos de fútbol o sea realmente ahí no se ha explorado porque claro es difícil llegar a esa información pero evidentemente las leyes que se fueron haciendo desde los 90's uno ve la perspectiva y van acoplándose a un esquema de opacidad de conveniencia de estas economías criminales que se mueven a nivel empresarial o sea es un rompecabezas que creo que estamos viendo apenas el 30% porque lo potente está en lo económico así es comparto plenamente eso y eso es precisamente lo que lo que los periodistas necesitamos abordar con más herramientas que nos permitan primero entender que ahí hay algo que no estamos tocando sino solamente lo que se manifiesta y no estamos yendo mucho más al fondo de los problemas así es que muchas gracias por la pregunta solo una acotación creo que el gran fenómeno que explica esto es que estamos viviendo en esta era de la inmediatez dos cosas la deslegitimidad de todos los niveles de autoridad es decir de los profesores de los medios de comunicación en una sociedad donde los chicos tienen mensajes de tienes una vida corta porque tienes necesidades pero llena de lujos es la promesa del narco y eso es lo que no se ha entendido también como reclutan porque tienen hogares desestructurados que hogar que rol tiene un colegio una escuela un educador hablando de los niveles más iniciales cuando detectas que un niño tiene proviene de un hogar disfuncional que enseguida va a buscar el acogimiento de una familia eso son las bandas entonces tiene unas raíces debería este rato haber un grupo multidisciplinario pensando en todas estas aristas como para enfrentarlo como estado no como gobierno y la academia tiene un papel ahí el periodismo solo expone yo no sé cuantas veces el periodismo ha dado soluciones reales a problemas estructurales su función es mostrarlos levantar la alfombra para que salga el polvo y nos incomode a todos pero la academia puede tener esa función tenemos que darle el espacio como sociedad y tenemos que promover a esos debates yo pienso que es por eso es el desafío por eso hemos priorizado venir acá en medio de un momento de coyuntura porque creemos que es importante y sano hablar y no desde el señalamiento del que de lo que el otro no hace sino de que nos puede venir si todos no nos ponemos a remar en el mismo sentido este es en última instancia el objetivo de nuestra de nuestra conversación con ustedes acá gracias muchísimas gracias a nuestros invitados a María Belén Arroyo y a todos por su presencia en este conversatorio gracias gracias